Secretos y propiedades escondidas del maíz Desde tiempos mitológicos, las culturas han realizado los primeros hallazgos medicinales, los cuales hoy en día son una de las principales opciones para la medicina alternativa. Uno de esos alimentos que estos utilizaron bastante es el maíz, considerado por muchos un superalimento. El maíz es un cereal que aporta muchos nutrientes y que forma una parte de nuestra alimentación desde hace muchos siglos. Pero dentro de este, existen algunos secretos que de seguro no conocías. Andy cuéntanos en los comentarios como te gusta consumir el maíz. Entonces, recuerda que tu interacción es fundamental para este canal. Como te mencionábamos, el maíz tiene algunos secretos para ti y estos puedes obtenerlo solo consumiéndolo. Quédate hasta el final de este video y te mostraremos cada uno. Entre los beneficios poco conocidos del consumo del maíz, se destacan. El maíz cuida tu corazón. El maíz es excelente para tu corazón. Esto porque tiene grandes cantidades de vitamina B1, que disminuye la homocistenía, por lo tanto, también reduce el riesgo de sufrir un ataque cardiovascular. El maíz puede prevenir un derrame cerebral. Este cereal es excelente para tu salud neuronal. Fomenta la buena salud neuronal. La vitamina B1, la vitamina B1, presente en el maíz, reduce el nivel de homocisteína. Este es un aminoácido que ayuda a fomentar la buena circulación, llevando oxígeno al cerebro. También contra el ensayo. Como te mencionábamos anteriormente, este es excelente para enfermedades neuronales, ya que el maíz presenta más antioxidantes que cualquier otro cereal. Los antioxidantes protegen a nuestro organismo de los radicales libres, y por este motivo, podrían ayudar a prevenir esta enfermedad degenerativa. Combate el estrés. Sí, también para el estrés. El maíz genera un ácido llamado pantoténico. Este contribuye a que se regule. Y sobre todo, se activa la función de las glándulas suprarrenales, por lo que puede contribuir a combatir el estrés y a reducirlo. El maíz contra la diabetes. Puede ser un gran controlador de la diabetes. Pero especialmente de aquella que no depende de la insulina. Ya que tiene numerosas propiedades, este es cereal que genera un gran bienestar en nuestro cuerpo y mejora nuestra salud notablemente. Y como si fuera poco, también ayuda a perder peso. El maíz tiene pocas calorías. Media taza de maíz, 60 gramos aproximadamente, contiene alrededor de 86 calorías. Es mejor comer este cereal sin mantequilla, ketchup o especias. Así como también tiene acciones diuréticas, el maíz puede ayudarte a combatir infecciones urinarias y desintoxicar tu cuerpo. Todos estos beneficios, aparte de que es saludable, para mantener tus habilidades cognitivas por lo rico que es en antrocinados. Así que, comienza a añadir este increíble cereal a tu dieta diaria y goza de sus beneficios, que pocos conocen. Hasta aquí fue nuestro aporte de hoy. Si es la primera vez que ves uno de nuestros videos, te invitamos a suscribirte. Subimos videos todos los días.